... Formando líderes para el mundo de los negocios. Universidad Empresarial, siglo XXI. Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es Infonegocios TV, el espacio de las novedades empresarias en Teleon. El mundo pasa de crisis financiera en crisis financiera y en ese contexto que un banco cumpla 150 años no es un dato menor. De eso hablamos con Enrique Cristofán y el presidente de Santander Río, la entidad que es líder en Argentina en créditos hipotecarios. Porque Santander cumple 150 años de vida. Y aprovechando ese festejo, aprovechamos para adicionarle a la marca Río, todo Santander, ¿no? Santander Río. Bueno, fue un cambio bastante complejo porque es fácil de decirlo, pero no tan fácil de implementarlo. Uno, nosotros somos el banco que más préstamos hipotecarios está haciendo. O sea, en los últimos tres años y medio, uno de cada tres préstamos hipotecarios lo hizo Santander Río. Ahora, tu punto es totalmente válido. Esto, claramente, eso tiene que ver con el hecho de que aproximadamente solamente un 10-15% de la población argentina gana más de 4.000 pesos. Con lo cual, con el valor de la vivienda, hace que la relación cuesta ingreso con esta tasa de interés que está relacionada con esta tasa de inflación haga más complicado para la gente sacar un precio. Creo que a todos nos interesa trabajar sobre el tema de productividad, que la gente en términos netos de inflación cada vez gane más. O sea, eso es lo fundamental. Y eso depende de que, como dirigencia, trabajemos el equipo. ZUQUIA. Grupo Macro. Tu banco cerca, siempre. Plan Nuevas Redes. El presente de EPEC. El futuro de la gente. En esta época del año, el riesgo de incendio en la provincia es alto. Por eso, si ves un incendio forestal, tenés que llamar sin perder tiempo al 0800-888-3834. Porque cuando el riesgo es alto, extremamos la precaución. Es el mensaje que nos deja el plan provincial del manejo del fuego del gobierno de la provincia de Córdoba. Nada se pierde, todo se transforma. Y es así como carteles publicitarios se transforman en carteras ecológicas. De eso te vamos a contar el próximo lunes. Ahora nos despedimos. Hay equipo. www.mariajoseprimo.com.ar Sexy.